El año pasado hicimos la presentación de la primera convocatoria de ATR, hoy hay muchas personas acá conectadas, fueron 840 proyectos en toda la provincia, 130 localidades, más de 5.000 jóvenes involucrados, la verdad, y proyectos de los más diversos, desde huertas, proyectos vinculados a la ciencia y tecnología, proyectos educativos, fútbol para mujeres, siempre trabajamos esta cuestión de perspectiva de género en todo lo que hacemos, porque también es una indicación muy clara de Omar que la perspectiva de género no es una contingencia, no es una moda, es claramente una forma de gestionar, transversal a todos los ministerios, con el objetivo claro de achicar brechas de desigualdad. Entonces eso hace que tengamos esta forma de trabajar y que en ATR lo hayamos podido consolidar de una manera tan, pero tan linda. Hoy, como nosotros en ese contexto del modo de gestionar, tenemos siempre la fuerte decisión de estar permanentemente tratando de ver las cosas que hicimos bien, profundizarlas, pero siempre con el oído atento para ver qué cosas tenemos que mejorar y qué cosas que tenemos que cambiar. En ese sentido, en el ATR tenemos la decisión de trabajar más profundamente con los territorios, construyendo esos diálogos con cada gobierno local, con cada organización. Por eso también está FIFE, que está además de las instituciones que nombraron Lucas y Mumi, está FIFE Joven, porque queremos trabajar codo a codo en esa alianza tan importante entre los gobiernos, las gestiones, las personas jóvenes en un marco diverso y las organizaciones que trabajan en ese sentido. Luego, continuamos con el atento de entrevistar, vergonar,